¡Azulamos todo el mundo! ¡Y a este todo el mundo! Durante el asalto de los golpistas al Parlamento, Adolfo Suárez mantiene en todo momento una actitud ejemplar. Es el presidente del gobierno y demuestra su entereza, valentía y compromiso con la democracia. No se refugia de las balas. Y mientras Antonio Tejero habla desde la tribuna, él ofrece una imagen serena. Se enfrentó al teniente coronel de la Guardia Civil con determinación, pero sin aspavientos. Y no sería la única vez aquel 23 de febrero. Durante las 18 horas que estuvo secuestrado el Congreso, Suárez se llegó a encarar con Tejero. Años después, Alfonso Guerra supo lo que le dijo el presidente al Guardia Civil. ¿A dónde puede llevar esto? Está usted loco. No tiene sentido común al estar organizando esto. Y siempre diciendo, obedézcame, soy el presidente. ¿Quién le manda a usted? Yo quiero hablar con quién le manda. Y el otro le confiesa que es Milán, que solo mi general atenderé. Y le pregunta quién y es efectivamente en Milán. Esta fue la conversación que mantuvieron. Explíqueme qué locura es esta. Esto es por España. Todo es por España. Pero qué vergüenza para España. ¿Quién hay detrás de esto? ¿Con quién puedo hablar? No hay nada de qué hablar. Solo debe salir. ¿Pero quién es el responsable? Todos. Estamos todos. Como presidente le ordeno que deponga su actitud. Usted ya no es el presidente de nadie. ¿Le ordeno...? Yo solo recibo órdenes de mi general. ¿Qué general? No tengo nada más de qué hablar. Ningún político escuchó estas palabras. Fue un ujier del Congreso quien apuntó todo lo que oyó y muchos años después desveló el secreto.